Insular P. Somos tu agencia informativa. Buenas tardes. El anuncio que tenemos para nuestra comunidad es la presencia. El día de hoy llegaron 169 policiales, entre ellos 149 hombres y 20 mujeres que vienen de Cundinamarca, de las escuelas de la cual culminaron sus estudios. Se graduaron como patrulleros y han sido orientados para tenerlos en San Andrés Islas durante un periodo de un mes, aproximadamente un mes, un mes y diez días. Para brindar el apoyo, el servicio permanente con los dispositivos y los planes de prevención y seguridad. Para que logremos mantener y dar todas las garantías a nuestra comunidad, a todas sus actividades personales, familiares, sociales. En estas fiestas y en estas vacaciones de diciembre y enero, que nuestra isla se llena de turistas. Y las personas que están fuera de la isla también llegan a disfrutar de sus familias, a disfrutar de este lugar tan importante y tan especial, como es San Andrés Islas. Entonces queremos brindar todo el servicio policial con estos 169 policías, fortaleciendo el pie de fuerza que tenemos acá, que es de 486 policías. Este dispositivo vamos a aplicarlo exclusivamente y con mucha dedicación a la estrategia de prevención. Vamos a tener mucha presencia policial y haciendo todos los acompañamientos que se tienen en el departamento con diferentes planes de dispositivos. Esto pues dándole valor agregado al trabajo que hace la Policía Nacional y a mejorar la seguridad y la convivencia que después vamos por el buen camino. Pero requerimos también de un plan de mejoramiento y también un sistema de partida ciudadana para que tengamos un vínculo directo de la comunidad. En el aspecto de la convivencia ciudadana, que es allí también que tenemos que proyectarlo para que en un futuro cercano logremos tener una seguridad con buena cobertura y una convivencia con toda la participación de toda la comunidad que vive aquí en San Andrés Islas. ¿Cuál ha sido el apoyo del gobierno departamental? El apoyo del gobierno departamental, las autoridades administrativas y igual también la comunidad, pues es un apoyo en el tema de medios logísticos, medios administrativos. Es un apoyo logístico para también tener el alojamiento para nuestro personal. Entonces tenemos nuestra Policía Nacional, pues con los medios que desarrollamos y que cumplimos, pues los vamos a utilizar para acomodar y para instalar a todo este equipo de policía que viene a brindar un fortalecimiento a la comunidad y la seguridad. Igual la gobernación también brindó un apoyo económico para la parte logística y al alojamiento de este programa que viene a hacer esta presencia y este apoyo al diciembre y al plan Escuadrante Seguro, Navidad Seguro. Y vamos a estar aquí con toda la disposición, las 24 horas, forma permanente con todos los policías, haciendo presencia y cumpliéndole a la comunidad en su seguridad y en la convivencia. ¿Todo el apoyo de este apoyo hay un grupo que va para Provincia, ¿recusa también el tema de seguridad de allá? Sí, este dispositivo es para todo el departamento, para San Andrés, para Provincia y de allí pues vamos a enviar una comisión que va a permanecer también el tiempo necesario, el tiempo que van a estar ellos apoyándonos aquí en el departamento. Vamos a tener un grupo en Provincia haciendo la misma tarea que se está haciendo y pues buscando que con la estrategia de prevención no se presenten delitos, no se presenten contravenciones y aumentando la seguridad y la convivencia para todos los ciudadanos en el residente sin el artista y la cualidad. ¿Cuál es el mensaje precisamente a la delincuencia? Pues hay que pensar para nuestra comunidad que es darle el bienestar, darle la seguridad, invitar a las personas que están mal encaminadas a que se reorienten y piensen positivamente, que piensen en hacer las cosas como es, por el camino del bien, siempre hay que buscar hacer las cosas por el camino del bien. Cumprimento a las normas, el respeto a las normas, el respeto a la convivencia y todas las normas que están avaladas en nuestro país sean respetadas por todas las personas y esas personas que no tienen esa cultura y tienen de pronto la cultura del dinero fácil, pues que lo piensen dos veces porque vamos a estar muy presentes y vamos a aplicar la estrategia para no tener problemas grandes, para no tener hurtos y vamos a hacer una actividad especial para brindar en seguridad a la zona residencial, a la zona comercial, a evitar los hurtos, a evitar los delitos de impacto, a evitar el narcotráfico y a luchar constantemente con todo lo que es brindar de protección, brindar de seguridad y pues buscar que las normas se apliquen y mantengamos una buena convivencia para todos los ciudadanos. Así es que las personas que piensen en ir por otro camino, pues vamos a tener que orientarlas con las normas existentes y dejarlas a disposición. Señor coronel, ¿qué se conoce de un hecho que se presentó hoy en el barrio de Simpsonwell? Sí, es una situación de intolerancia donde las personas se enfrentan entre ellos, hay una rencilla y pues aquí se va a investigar, hay una persona lesionada con un arma de fuego, no es grave, está fuera de peligro, fue una herida que le causa a la otra persona por agresividad y por intolerancia y por una represalia que tienen entre ellos, ya es un desquite de esta otra persona, a la cual se va a judicializar porque está como sea, le causa lesiones personales y emplea medios ilegales para hacerlo, entonces vamos a judicializar a esta persona, dejar la discusión de la fiscalía para que vaya audiencia y se haga lo correspondiente con los jueces. Bueno, cuando vemos los vehículos donde desde el aeropuerto internacional que está borrado a la ferilla, por ejemplo, ha dado a la instalación del comando de la policía, los 169 policías que entran a reposar, los 480 como se cuenta el departamento en la capital insular, la isla de San Andrés, que tiene a cargo el tema de la seguridad del fin de año para todos los habitantes y turistas que por esta época visitan la isla de San Andrés en jornada de vacaciones y de estancia.